Pilar Político pudo confirmar que la relación entre el intendente Nicolás Ducoté y el presidente del bloque oficialista Sebastián Uspiller no está pasando por su mejor momento. El jefe comunal lo invitó a la reunión de vecinos en su barrio, sin embargo el ex Fénix no acudió. ¿Se adelanta a la interna del 2019? Sebastián Pérez mostró la secuela de los golpes recibidos por el secretario de Desarrollo Político Carlos Arena. Hay temor en el HCD por la posible asunción del secretario de Desarrollo Político en diciembre próximo. Sus actitudes violentas inquietan. El actual secretario de Desarrollo Social de Pilar, Fabián Ferraro, desarmó el equipo coordinador del programa Envión, liderado por Carla Brites. El mismo fue premiado por la gobernadora Vidal. Entre otras personas separó a su principal asistente Camila Conte. Los candidatos randacistas locales viajaron a Bolívar para la presentación de Florencio Randazzo. Desde las 17.30 se desarrollará la fiesta del básquet en el club presidente Derqui. Pilar Político TV te informó.